En un mundo como el nuestro, no solamente pragmático, dominado por la tecnología, donde estamos acostumbrados a las respuestas inmediatas a nuestros pedidos, cuando enviamos una búsqueda en internet, queremos una solución inmediata, cuando hacemos una consulta a través de un teléfono celular, queremos una respuesta inmediata, cuando hacemos una llamada y está timbrando, estamos acostumbrados a una respuesta inmediata, e incluso cosas que eran inimaginables en términos de velocidad 10 años atrás o 15 años atrás, son para nosotros motivo de irritación. Caramba, ¿cuánto se demora esta conexión de internet? ¿Por qué toma tanto tiempo que salga mi llamada a través del teléfono móvil? Y así sucesivamente. En un mundo como este, decía, no es difícil que los católicos no encuentren el verdadero sentido de la oración, o que por lo menos se pregunten si la oración es realmente eficaz. En un mundo donde estamos acostumbrados a que un ascensor venga porque presionamos un botón, a que la comida se caliente en unos cuantos minutos porque tenemos una máquina que calienta los alimentos ahora, que, en fin, las cosas se hagan a través de botones y de teclados instantáneamente, uno piensa en la oración y descubre que si yo digo, Señor, te pido que cambies la vida de este ser querido que está caminando por el mal camino, saques de la angustia a esta madre de familia que tiene estos problemas económicos o afectivos, y vemos que las cosas no cambian, por lo menos no de la noche a la mañana. Y es más, que algunas cosas por las cuales podemos rezar durante un largo periodo de nuestra vida, no se producen o no cambian. Eso, sin embargo, no significa para nada que la oración no sea eficaz. La oración no puede ser entendida bajo los mismos criterios de una tecnología que cada vez nos ofrece respuestas o resultados instantáneos a nuestros pedidos. No. El Señor, a través de la oración del Padre Nuestro, nos enseñó la esencia de toda oración, no solo del Padre Nuestro mismo, sino de toda oración. Reconocer la supremacía de Dios, pedir que se cumpla su plan, pedir por las cosas que necesitamos, el pan de cada día, pedir perdonar y ser perdonados, y vernos librados del mal. Mientras la oración cristiana, mientras la oración del cristiano se realice en este contexto, en el contexto de la rectitud de intención, esa oración nunca va a dejar de ser escuchada y a tener frutos. Ahora, ¿eso quiere decir que los frutos van a ser los que nosotros esperamos? No. Muchas veces no. ¿Cuántas veces en nuestra lógica humana nosotros decimos, Señor, esta pobre niña es la hija única de esta mujer, es su corazón, es su vida, está enferma, tiene cáncer. El daño, la consecuencia de la partida de esta niña en esta pobre mujer sería terrible. ¿Cuánta gente podría, tal vez, hasta perder la fe, creer que tú no existes, creer que tus acciones son demasiado crueles o que no escuchas? Todo eso nosotros lo podemos pensar con total rectitud de intención. Pero nunca hay que olvidarnos que el Señor tiene una perspectiva de la realidad que nosotros no tenemos. El Señor puede ver las consecuencias de cada una de las cosas que nosotros pedimos. En las décadas, los siglos o los milenios que nos sigan por delante, no lo sabemos. Es muy importante comprender precisamente que la oración tiene esta dimensión de eternidad. Y, en consecuencia, la oración nunca va a dejar de dar frutos. Es posible que esos frutos nosotros no los veamos, pero que no los veamos, o que veamos que pasa lo contrario de lo que pedimos, o que no cambia nada cuando pedimos que cambie algo. Eso no significa que esa oración no sea profundamente eficaz y que tenga efectivamente frutos abundantes. Lo que pasa es que esos frutos nosotros no los podemos medir en el momento. Esos frutos nosotros no los podemos percibir. Esos frutos de alguna forma misteriosa tal vez están yendo a personas que nosotros amamos porque el Señor sabe qué cosa está en nuestro corazón, qué es lo que más nos preocupa y dónde colocar mejor la gracia que genera nuestra oración. Toda oración es un acto que genera gracia y la gracia nunca se desperdicia en el misterio de la iglesia. El Señor siempre la hace fructificar. Lo que pasa es que hay que entender que en la oración nos introducimos en un misterio completamente distinto y especialmente distinto al del pragmatismo y el inmediatismo de nuestra cultura actual, donde todo es causa-efecto inmediatos y donde no hay ninguna variable que nos impida obtener lo que queremos salvo que algo esté funcionando mal. Y muchas veces nosotros creemos que nuestra comunicación con el Señor está funcionando mal porque no vemos las cosas que nos gustaría ver. Sin embargo, así es la gracia. En primer lugar, muchos de los bienes que recibimos son bienes que tienen que ver con librarnos del mal. Nosotros simplemente no sabemos, no tenemos idea de cuántos y cuán atroces males hemos sido librados por el Señor a pesar de que hayamos tenido momentos trágicos o muy duros en nuestra vida. Y ni siquiera sabemos agradecer al Señor por todas esas cosas que nunca hemos visto pero de las que hemos sido salvados. Entonces, la oración, hermanas y hermanos, hecha con fe, hecha con verdadero abandono en el Señor y con toda rectitud e intención, porque yo puedo pedir por lo que quiero si es que creo que eso que deseo es bueno, es bueno espiritualmente, es realmente provechoso para mí, para los míos, para mi comunidad, para la iglesia, para el mundo entero. Yo puedo pedir con toda libertad, mientras mantenga ese espíritu de apertura, a que se haga siempre el plan de Dios. Una lectora de Asi Prensa preguntaba si es que efectivamente la oración de intercesión, en el caso concreto de pedirle al Señor que perdone a alguien que nos hace mal, realmente tenía algún efecto. Una pregunta curiosa, porque esa es una de las grandes oraciones de Jesucristo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿O es una oración también pronunciada por el mártir San Esteban, como nos señala esta misma lectora? Pero dice que alguien le dijo que eso no servía para nada. Quien sea que se lo haya dicho, es una persona que es no creyente, o es una persona que simplemente no ha experimentado la realidad de la oración. La oración es tan central para nuestra vida, que San Alfonso María del Ligorio decía que el que no reza no se salva. Y justamente es tan central para nuestra vida al punto que la oración hace la diferencia entre que el cristianismo sea una ideología, una doctrina o un pensamiento, o sea vida. Lo que conecta lo que creemos con la vida es la oración. La oración litúrgica de la iglesia, la oración sacramental la oración personal, la oración devocional, es en última instancia la oración. Siempre es ese el referente de lo que nosotros realmente creemos. A través de la oración vivimos lo que creemos. Y atraemos sobre nosotros una cantidad de gracias que aunque no sean visibles, son absolutamente reales, y el día en que nos encontremos con el Señor podremos ver cuán abundantes fueron sus frutos. Que tengas un buen día. de la oración la oración de la oración